Un día como hoy, hace 50 años, Juan María Gorraderi, junto a los mandos militares, desolvían las cámaras, clausuraban la voz del pueblo, porque ellos están ahí por el pueblo uruguayo. Clausuraron las cámaras, clausuraron la voz nuestra, establecían un régimen estatal que les va a permitir actuar sin condicionamiento. Quinto, condicionamiento legal, con total impunidad, y comenzaba la huiga general de los trabajadores para enfrentar el golpe del Estado. Compañeras y compañeros, la resistencia popular paralela y perseverante comprendió relaciones espontáneas que estuvo presente en toda la familia, en los gestos de solidaridad de los vecinos, creó un nuevo lenguaje verbal, estimuló la unionía y la imaginación popular, y se concretaron formas colectivas y organizadas de luchas clandestinas. Así se desarrolló la resistencia democrática y la defensa de las libertades y los derechos humanos. Hoy, hoy vivimos en democracia. Uruguay se destaca como país avanzado en materia de institucionalidad en Estado de Derecho. Y esto que disfrutamos en nuestro país es una gran conquista del pueblo uruguayo. Sin negar el contexto exterior con todos nuestros asignados, que deben siempre denunciar y colaborar, y dieron su colaboración a quienes estaban presas y a quienes estaban libres. Y eso influyó en nuestro país positivamente. Y así se halló la salida política. La democracia fue una conquista popular. Es el logro de luchas, de movilizaciones, de resistencia, en Montevideo y en todo el interior, dentro y dentro y fuera de nuestro país. El fruto de la resistencia que nunca claudicó es el resultado histórico de la victoria del NO en 1980, cuando ganamos el plebiscito. En esa batalla histórica, las mujeres supimos ser parte de todos los planos y en todos los frentes. Nosotras, las mujeres uruguayas, desde diferentes roles y lugares, en todo el proceso del pasado reciente, jugamos un papel decisivo. Fuimos detenidas, desaparecidas, fuimos asesinadas, exiliadas, clandestinas, fuimos rehenas, parimos en las cárceles, nos hicieron abortar por la tortura, fuimos destituidas y fuimos perseguidas. Fuimos también presas políticas, botín de guerra, de los terroristas, incluso siendo niñas y adolescentes, en el Sior, en el hogar Llaguarón, en cárcel Central, en Cabildo, en Carlos Mery, en el Buen Pastor, en el hogar Burge, en el IME, en la cárcel de Paz de los Toros, en la cárcel de Eje de 33, en Cunca de Riles, en los centros clandestinos de detención, en Cuncocura, en Boisolanza, en Prefectura, en Fusna, en Automotoras Orbeci, y en todos, en todos los partiles del país y fuera de la región. ¡Nunca más! 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 En esta hora tan importante para nosotros y la sociedad, cuando resurgen voces negacionistas y nostálgicas que reivindican y defienden incluso públicamente a los terroristas de Estado, va nuestro reconocimiento profundo a todos nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestras hermanas y hermanos, pero muy especialmente a nuestras hijas, hijas y hijos. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Por aquellos que acompañaron nuestros dolores, nuestra rebeldía, nuestras ansias combativas por un mundo mejor, sin explotados y sin explotadores. ha pasado mucho tiempo desde el retorno a la democracia, hace 38 años, era tiempo que este memorial existiera, y hubo una mujer que se hizo cargo y lo llevó adelante, la compañera Carolina José. Este memorial reconoce a las luchadoras sindicales, estudiantiles, sociales y políticas para que su legado siga en la tarea de construir una democracia más justa, solidaria, más fina y más plena. La batalla por la memoria es inseparable de la batalla por la verdad y la justicia. Nos han llevado siempre a luchar como colectivos organizados. La investigación, el esclarecimiento, la sanción penal de la grave violación a los derechos humanos es el cambio ineludible para evitar que ellas vuelvan a repetirse. Es protestar el poder judicial sancionar de acuerdo a las normas constitucionales otorgando la garantía del debido proceso como se ha hecho hasta el momento a los involucrados en estos crímenes que ofenden a la conciencia de toda la sociedad porque es un crimen de lesa humanidad. La historia en la memoria de la vida de los pueblos y de nuestras propias vidas ayuda a iluminar el presente y generar futuro. Amba se construye con el tiempo entre luz y sombre entre dolor y resistencia. Hoy las nuevas generaciones construyen espacios de memoria histórica y lo demuestran con su militancia y su presencia los 20 de mayo. Nosotros seguiremos asumiendo como colectivo la responsabilidad de seguir batallando con un mundo mejor y seguiremos luchando hasta que aparezcan nuestros desaparecidos porque los involucrados criminales y militares saben dónde están ¡Que lo digan! 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 Este memorial es un compromiso con las compañeras que en la cárcel las llevaron al suicidio la otra las atesinaron la otra las aparecieron y esto que que pasó con las tres muchachas de Abril todavía falta mucho falta mucho para estar bien también hay tres mujeres y los fusilados de sopa que todavía no sabemos qué ha pasado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde fue que las mató? para todas ellas para todas esas compañeras que ya no están las que nombré y las que ya no están porque no llegaron como hemos llegado nosotras las compañeras que hemos trabajado en el memorial para todas las que no están para ellas ese es el memorial nunca más que nos hemos estado me voy a pedir en el memorial en el memorial